Hola gente, en el barrio donde crecí, como en todo barrio nicaragüense, teníamos nuestras frases de cajón. Por ejemplo, cuando llegaba alguien tirándose la del último glulú de la pulpería o queriendo imponer su voluntad a gritos, se le ubicaba replicando. ¿Y qué es lo que te pasa chavalo? A mí me vacunaron contra la impresión. Así que hoy hablemos de impresionistas. Más en concreto de los impresionistas del Carmen, que agarran a la pura impresión a alguien en la calle y ya le cascan una mordida. Que llegan a la pura impresión a una propiedad ajena, se la toman en nombre de cualquier ley que se acaban de inventar y luego se hacen los gatos bravos con ella. Que por puro capricho político mezquinan las vacunas que podrían salvar miles de vidas en medio de una pandemia, dejan que éstas se venzan en sus bodegas por pura desidia y luego ya vencidas se las inyectan al pueblo por pura maldad. Por actitudes como esa, que afectan a cualquiera en cualquier condición en Nicaragua, es que no se puede confiar en un sistema dictatorial como el que nos imponen desde el Carmen. Porque la confianza, el prestigio, el beneficio de la duda que hace mucho tiempo alguien le pudo haber dado al FSLN, están vencidos. Al igual que las vacunas que le reempujan al pueblo. Al igual que su discurso vacío sobre revoluciones, restitución de derechos, prioridad por los pobres, legitimidad, honestidad, trabajo y paz, puro bla bla bla, vencido, caducado, expirado. Los nicas estamos vacunados contra la impresión de una familia de hipócritas que desde las tarimas nos hablan del sol que no declina, mientras sumen a nuestro país en una profunda noche oscura de represión, censura, desesperanza y miseria. Y el antídoto a todo esto, los anticuerpos ante la putrefacción de los hormo, es resistir, tomar conciencia de nuestra dignidad como seres humanos y nuestros derechos como ciudadanos, y no dejar pasar un solo día sin buscar nuevas maneras de cambiar esta situación. De superar este virus autoritario que carcome nuestra epidemia social, que nos impide respirar, hablar, desarrollarnos con esa libertad que anhelamos y que por supuesto merecemos. Sepamos inocularnos unos a otros el valor, la creatividad y el ánimo para liberarnos. Como repito cada vez, prestando mi garganta a Jorge Rugama, asesinado por la dictadura por pronunciar esta frase. Viva Nicaragua Libre. Cambio y chau. Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad. La política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.